¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Ya viene el fin de semana. ¿Habéis pasado la semana media en condiciones? Esperemos que sí. Os voy a hacer un vídeo de unas compras que hice en la tienda online Temu. O Timo. Yo digo Temu porque leo Temu. Antes de enseñaros las compras, os voy a contar lo que me pasó. Así que voy a poner la intro. Os cuento lo que me pasó. Ustedes ya me diréis lo que pensáis. En los comentarios, claro está. Yo os voy a explicar con todo detalle. A ver si me acuerdo de todo. De todas maneras, tengo las conversaciones en el ordenador. Pero no he querido, me lo pensaba traer aquí y leérosla. Pero no, os lo voy a contar yo tal como yo lo viví. Y después pues enseño lo que compré en esta tienda, en Temu. Así que vamos a empezar el vídeo. Venga, pongo la intro. Bueno, para los que no quieran las charlas, sí me acuerdo. Yo siempre digo sí me acuerdo porque como ustedes saben, la cabeza que tengo, les pondré por aquí abajo el minuto o los minutos donde empieza lo que es la compra. Ahora, ¿vale? Quien no quiera saber lo que me pasó y no quiera estar aquí dos horas conmigo con mis charlas. Otra cosa. En el vídeo de Reyes os enseñé que Imin, la casa Imin que se compra a través de Amazon, me había mandado el contorno de ojo, el serum y la cremita facial que ya la estoy utilizando. Y la verdad es que me agrada que me haga o que no me haga todavía no lo sé porque la llevo utilizando dos días. Pero me agrada. Y no me habían dado el código de descuento. Entonces, editando el vídeo de los regalos de Reyes, me di cuenta y los llamé. Claro, yo edito el vídeo, subo el vídeo y cuando ellos me mandaron el código, yo por el teléfono creía haberlo arreglado. Claro, yo no edito con el teléfono, yo edito con el ordenador. Y lo quiso hacer con el teléfono. Total, que esta mañana me han hablado que no lo había hecho. Digo, ¿cómo que no? Si yo lo he puesto en la cajita de información, el código de descuento y el enlace. Bueno, pues yo no sé lo que hice, que es verdad que he mirado el vídeo y no está. Así que, cuando edite este vídeo, os lo voy a dejar aquí abajo en la cajita de información. El enlace a los productos que me mandaron de Imin. Y el código de descuento. Y voy a arreglar el vídeo de Reyes porque es allí donde lo enseño. Bueno, aparte de esto. Yo hago un pedido a la tienda Temo. Pues antes de Reyes. Yo sabía, claro está, que lo que iba a pedir para Reyes no iba a estar. Yo no me acuerdo, fue una semana antes o cosas así, pero digo, bueno, no me importa. Como era un par de cosas para mí, un par de cosas para mis hijas, digo, no importa. Cuando llegue, pues ha llegado. Bueno, bueno, pues el día 8 de enero me ponen que no han podido. Estoy hablando de la agencia de transporte. La agencia ECTT. Ya no me acuerdo si tiene algo más. La agencia de transporte de Temo. Que creo que me han dicho que también es la T-Chain. Pero como no lo he mirado, no sé. Que el día 8 no han podido entregar el paquete. A la 11 y algo y no lo han podido entregar. Bueno, vamos a ver. A mí me ponen que el paquete llegaría del 6 al 23 de agosto. Hoy de agosto. ¿Por dónde me voy yo? Del 6 al 23 de enero. Yo sabía que el 6 no iba a llegar aquí. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque nadie trabaja ese día que es el día de reyes. Pero bueno, ya está. Que viniera el paquete. Y me ponen eso. Que el día 8 no han podido entregar mi paquete. Eso me lo pone la agencia. Y digo yo, bueno, pues me lo traerán mañana o pasado. Yo me meto en Temo y me pone lo mismo. El paquete no se ha podido entregar, no sé qué, no sé en cuánto, ¿vale? Sobre el 19, por ahí, yo ya decía, oye, el paquete de Temo. Me metí otra vez, exactamente lo mismo. Hasta que claro, se me iluminó porque a mí hay que iluminarme. Y digo, voy a hablar con la agencia de transporte. Bueno, la agencia de transporte, primero intenté hacerlo por internet. Puse el nombre, puse el número de pedido, puse todo lo que me pedía. Y decía que mi paquete no existía. Lo borré todo, me he equivocado en algo. Lo puse todo otra vez con mucho cuidado. Su paquete no existe. No hay paquete con esta numeración. Quito la numeración y voy mirando, número por número, poniéndolo, mirándolo, poniéndolo, mirándolo. Dios mío, ¿lo he puesto bien? Sí, exacto. He puesto el mismo. Porque lo tenía escrito en un papel. Porque claro, yo estaba con el ordenador y el código lo tenía en el teléfono. Bueno, como una no es moducha en estas cosas, pues con un papelito lo escribí. Pues mi pedido no se sabía. Mi pedido no estaba en ningún lado. Bueno, había un número de teléfono. Llamé seis veces. La primera vez no me lo cogieron. La segunda vez se notó que descolgaron el teléfono y lo volvieron a colgar. La tercera vez, me parece que no me lo cogieron. Fueron seis. La cuarta me lo cogieron. Le expliqué a una señorita porque te da la opción de hablar con una gente. Le expliqué a una señorita con un nombre. No os voy a decir el nombre de la señorita, pero un nombre que no es muy común. Un nombre que no es Pepi, Loli, Carmen. No es muy común. Y ahora os digo por qué. Y esta señorita, después de pegarme con unos cuantos berríos, yo ya estaba que estaba perdiendo los nervios. Yo le dije, vamos a ver. No se ha podido entregar día ocho. ¿Para qué pedir el teléfono? Porque yo, con las agencias que aquí traen cosas como, por ejemplo, por ponerte una, Seúl, normalmente, si no estoy, me llaman por teléfono. Hemos estado, no había nadie, no sé qué, no sé cuánto. Otras agencias también, no sé si Seúl lo habrá hecho o no, me llaman por teléfono. ¿Está usted en su casa que vamos a llevarle? Sí señor, no señor, lo que sea, señora. Ellos no. Ellos reciben el paquete. Lo traen el día ocho. Y como aquí se supone que no había nadie, pues ya está. Me pongo en contacto con Temu. Se lo explico todo. Me dice que me ponga en contacto con... Ah, no, quedarse. Y me dice la señorita, pues tiene usted que venir a recoger su paquete. Digo que yo tengo que ir a recoger el paquete. Vamos a ver, que a mí no me importa ir a recoger un paquete. Pero ya estaba en corajinar. Y me dice, sí, porque si no, pierde usted el paquete. Bueno, pues mire usted, señorita, dígame dónde tengo que ir. Acá ya no sé qué no sé cuánto. Y me cuelga. Y yo con el boli así. Me quedé. Oiga, oiga, oiga. Me cuelga en el teléfono. Esa fue la cuarta. La quinta vez no me lo cogen. Venga, llama, venga, llama. No me lo cogen. La sexta vez me lo coge una señorita. Y ellos antes se presentan. Soy fulanita. Y le digo, ay, pues contigo. Ya os digo, ya os digo que era un hombre raro, como el mío, que bien ve. Es muy raro que hayan dos personas en la misma agencia o en el mismo trabajo que se llamen como yo. Que no soy María del Carmen, ni soy Pepi, ni Loli, ni nada de eso. Pero bueno. Vale. Digo, ay, mire usted. He hablado hace un momento con usted, pero no he podido coger. Díganme su número, no sé qué, no sé en cuánto. Se lo digo todo otra vez. Dice, su pedido está para enviarlo mañana por la mañana. Y yo me quedo así. ¿Mi pedido? Digo, mire usted, no se estará confundiendo, porque a mí me han dicho que os lo recojo hoy. Eso fue el día 22. O mañana, 23, me lo devuelven. Ya Temu me había dicho que todavía estaba en el rango de día de poder entregarlo, que hasta el 23 lo podían entregar. Entonces yo, pues claro, no iba a dar mucho café todos los días, desde el 6 hasta el 23. Ya a última hora, pues fue cuando pasó todo esto. No sé si me estoy explicando bien, pero bueno. Más o menos. Y me dice, no, aquí está, que mañana se lo lleva. Oye, pues no sé por qué a mí me dio que eso no era. Ah, y le dije, contigo he hablado. Dice, no señorita, conmigo no habla usted. Y me quedé así, dijo, ah, vale. Tiene el mismo nombre, pero no es la que ha hablado. Bueno, habrá dos iguales. Está. Que no me lo creí, pero bueno. Tampoco podía decirle, no, mira, eres tú. Porque, bueno, por teléfono, yo qué sé. Bueno, pues después de muchas retahilas, perdón usted, me he equivocado. Su pedido está para mañana devolverlo. Tiene usted que venir, digo, mire usted, yo lo que le agradecería a usted es que no me colgara el teléfono. Que me dijera dónde tengo que ir. Y yo lo apunto porque yo no lo retengo en la cabeza. Tengo que apuntarlo. Ah, sí, señor, apúntelo usted. Me dice la calle, me dice el polígono. Y le digo, el horario, por favor. El horario por mañana y por la tarde. Perfecto, muchísimas gracias. Me pongo a hablar con Temu. Porque tienen un asistente de esto en la aplicación. Y me dice Temu que lo siente mucho. Me pide disculpas, las cuales yo le digo que acepto. Pero que, bueno, que ya está todo arreglado. Entonces yo le digo a Temu, sí, está todo arreglado, pero lo he arreglado yo. Cosas que teníais que haber arreglado ustedes. Porque la primera vez que yo hablé con ustedes, os teníais que haber puesto en contacto con vuestro repartidor, con la agencia que reparte, y haberme lo arreglado. No, que si espero, como ustedes me habéis dicho que estaba en el rango de día, yo espero a que el día 23 me llegue el paquete. Resulta que el paquete me lo devuelven. Sí, pero lo hubiéramos devuelto el dinero. Digo, sí, pero yo no quería el dinero, yo quería mi paquete. El cual ya estaba pagado. Bueno, pues disculpen las molestias, intentaremos ir arreglando esto, esto está. Ustedes saben las cosas que se dicen. Y entonces decía yo, ¿hago el vídeo o no hago el vídeo? Vamos a ver, ni ustedes ni yo, yo tengo el paquete aquí, ya porque fui a recogerlo. Ni ustedes ni yo tenemos culpa de esto. Yo ya me pensaré si la única agencia de transporte que tiene es esta. Me pensaré si vuelvo a comprar o no vuelvo a comprar. No quiere decir con esto que me vaya a pasar más, porque antes he comprado un termo y no me ha pasado. No sé. Yo lo que pienso es que si tienen un número de teléfono, podían haberse puesto en contacto conmigo. Y que Temu podía haberlo arreglado ellos mismos. Pero bueno, lo arreglé yo como pude y menos más, porque si no, mi paquete no está aquí. Así que yo lo voy a enseñar. Ya os digo que yo me voy a pensar si compro o no compro. Que no digo que no vaya a volver a comprar el Temu. No lo digo. Pero me lo voy a pensar. No sé si tendrán más transporte, más agencia de transporte. Lo tengo que mirar. Si tuviera más agencia de transporte, pues lo más seguro, segurísimo, es que eligiera otra. Porque con esta no es ya el hecho. Vamos a ver si me explico. Mi paquete está allí. Ah, me dice la señorita cuando fui a recogerlo. Es que usted ha tardado mucho en contactar con nosotros. Y le digo, lo mismo, ¿habéis tardado ustedes? No, ustedes habéis tardado más porque he sido yo la que he contactado con ustedes para que pedí el número de teléfono. Es que nosotros, digo, mira, ya está. Ustedes tenéis vuestra política de empresa. Yo la respeto o no la respeto. Como ustedes ya veáis, como los que me estáis viendo, como vosotras ya veáis si tengo que respetarla o no, dame mi paquete y yo me voy. La muchacha se levantó, fue a por el paquete, dice, pues estaba ya para mañana. Ya, ya sé que estaba. Yo ya no, es que no tenía ya ni ganas de contestarle. Muchísimas gracias. Adiós. Me viene para mi casa. ¿Que en otro momento yo lo hubiera liado? Pues sí. Seguramente sí. ¿Que ahora no tengo tantas ganas de liarla? No es que no tenga tantas ganas de liarla. Es que... Hay veces que no merece la pena. Y ya está. Bueno, pues con todo esto que os he contado, ustedes ya hacéis lo que os dé la gana. Si queréis comprar, compráis. Si queréis comprar en otro sitio, pues compráis en otro sitio. Y si no queréis comprar, pues mejor, pues no compréis. Vamos a enseñar el pedido. Yo me he puesto las gafas aquí, no sé para qué, porque no tengo nada que leer. Mirad. Compré esto. Uno para cada hija mía. Es un neceser. Ya os lo he enseñado porque yo lo tengo. Tiene aquí en medio un departamento con una cremallera. Aquí tiene también para meter cositas. ¿Ven? Y en este lado uno entero. En este lado uno entero. En este lado uno más chiquito y uno más grandecito. El de en medio... El de en medio no está pisado por aquí. ¿Veis? Está suelto. Y al cerrarlo... Vamos a ver si no como nada de dentro. Ya os digo que me lo habréis visto porque yo tengo un nuevo. Bueno, no. Yo tengo dos. Porque compré dos por equivocación. Y al final me quedé yo con los dos. Mirad. Así que es el neceser. Pues este lo ha cogido la grande. Y este que es exactamente igual. Lo ha cogido la chica. Este en un color así... Es marroncito, pero... No sé. No tengo la cabeza ahora mismo para deciros qué color. Pero creo que ahí lo estáis viendo tal como es. Y este... Rosita claro. Pues cogí estos dos necesarios. Cogí... Este paquetito. Voy a sacarlo. Este aunque he cogido uno nada más, también cogí... Me compré dos. En esta fundita. Y es un juego... ¡Ay! Perdón que se me ha caído. Es un juego de brocha. Mirad. Vamos a hacerlo bien. La brocha... Hay que darle un pelado. No sé si veis... Que tienen pelito... Pelito suelto. Son suavitas, pero... No son las mejores brochas del mundo, la verdad. El caso es que son muy suaves. Yo creo que es malo que es el corte. Que tiene muchos, muchos pelos. Yo no sé si lo haya llegado... A ver cómo lo pongo. Es que no sé si lo vaya a llegar a ver. No sé si ponerlo más para arriba, más para abajo. Tiene muchos, muchos pelos. Más largo de lo que es el corte. Bueno, pues trae... Una, dos, tres, cuatro y cinco. Que no sé para qué. Se supone que son para rostro. A mí no me gustan estas brochas. Y trae estas de aquí. Qué bueno. Esta tiene un corte malísimo. La biselada no está mal. Aquí hay otra biselada que también tiene el corte. Es que no sé si lo vaya a ver. Bueno, pues está... Aquí tiene otra que tiene pelos largos. A ver si puedo. Se los recorto. He cogido la de las chicas que ya la tenía puesta... En su tocador. Pues... No. No os puedo aconsejar estas brochas. Venían así. Eran baratitas. Vamos, que tampoco es que yo... Pero bueno. No me han gustado. Y ahora lo que compré para mí. Lo he puesto aquí en el alto de la cama. Compré esto que ahora lo abro. Ay, mirad. Esto cómo es. Esto será para pegarlo a la pared. Y esto se coja ahora. Y aquí... Esto tendrá pegamento. Ya investigaré. Y aquí se mete... No sé cómo. Ay, de verdad. Qué inútil soy. Es que trae una goma. ¿Veis? Trae una goma. Cogiéndola. Muy bien. Y aquí se mete... El escobón. La fregona. ¿Veis? Perdona por el ruido. Y esto se pega a la pared. Y aquí está el palo de la fregona. No tiene más misterio. Y trae uno, dos, tres y cuatro. Sí. Cuatro de estos para pegarlo. Y cuatro de estos. El conjunto. Porque siempre tengo... Yo tenía antes uno. Lo que pasa es que ya tenía mucho tiempo. Y se me vino abajo. Y ya no había manera de ponerlo. Y siempre tengo el recogedor aquí. La mopa, la esta. Digo, pues lo voy a coger. Lo voy a pegar en la pared. Y voy a organizar los palos de las fregones. De la mopa y de esto. Después me he comprado esto. Porque me compré uno. No era el mismo que este. Este se ve más... Más gordito. Y lo perdí. ¿Cómo podéis imaginar ustedes? Que dentro de una casa... Que esto siempre lo tenía yo. Donde tengo los productos de limpieza del cuarto baño. Metido. Se ha perdido. Ustedes no saben por qué. Yo tampoco. Voy a abrirlo. Mirad. Esto es... Que la mayoría ya lo sabréis. Yo los quiero para el lavabo. Lo metes en el... En el boquetito del lavabo. En el desagüe, como se diga. Lo metes. O sea, le das así. Lo sacas. Y te sacas todos los pelos que hayas allí. Normalmente de mis chicas. Que tienen los pelos por aquí. Y entonces... Suelta muchos pelos. Lo de la grande, como es tan rubia, no los veo. Y los míos también. Porque yo también suelto pelos. Así que... Me lo compré otra vez. Porque, oye, está muy bien. Tú coges, lo metes. Así... Lo sacas. Y está esto lleno de pelos. Vas quitando tus pelos. Los tira a la papelera. Al cubo de basura. Y esto, pues lo pone donde limpia. Donde están los productos de limpieza del cuarto de baño. Como yo he hecho. Y lo he perdido. Así que, me compré otro. Después me compré esto de aquí. Que ya lo estáis viendo por ahí. Que tenía muchísimas ganas. Estos son los dispensadores. Mira qué mono. Ah, yo creía que las etiquetas venían aparte. Aquí pone hand. Mira, con esto de maderita. Y esto, vamos a hacer ahora. 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 Y este otro que pone Ditches. ¿Qué te agradecí estas cosas? Ya que sé. Oye, el micrófono. Ditches. O algo por el estilo. Bueno, pues yo los quiero. Papone, que yo le pondré una etiqueta no sé cómo. Bueno, yo los quiero. Para el champú de la... Para el champú de la cabeza. No sé. Ay, bien, viste cada día peor. Para el champú y para el gel de baño. Le preguntaré a mis hijas qué significa esto. Porque si ellas saben lo que significa. Pues ya lo aprendo yo. Y no tengo que ponerle que lo mismo es para el champú y para el gel, ¿no? Pero si no pondría gel. Ditches. Hand. Hand. ¿Puede ser algo de pena? Bueno, pues no lo sé. Si no, le pondré dos etiquetas. Pero es que me va a quedar monísimo en la repisa. Puesto así. Los dos. Y no tengo que estar con los tarros. El del champú. Ahora mismo he comprado dos. Pienso comprar más cuando pueda. Porque todo es cuando se pueda. Mira. Ahí cerradito. Y qué mono. Pues. Lo voy a dejar ahí. Y ahora, por lo que yo he hecho la compra, ha sido por esto. Voy a abrirlo. Vamos a verlo sin montar. Y después os lo monto. Y os lo enseño. Voy a por una tijera. Ya lo he sacado de la bolsa. Voy a retirar estas cosas de aquí. Y viene así. Y viene esto. Esto de aquí es el tajón. Aquí viene... Con una cestita. Aquí vienen unos tornillos. Aquí viene el papelito. Para armarlo. Esto de aquí viene... Ahora... La fata. Y la otra parte. Y esto... Esto sí parece plástico. No. Sí parece, no. Es plástico. El cajón también. Pero es un plástico fuerte. Voy a montarlo. Y ya lo vemos. Pero sin embargo, las patas... Las patas no es plástico, ¿verdad? Las patas suenan a... A hierro, ¿no? Bueno, lo monto. Lo puedo montar con ustedes. Esperarse que me ponga mona. Mira, a lo de abajo, bueno... Le he puesto las patas. Las voy a meter bien. A esto le he puesto las patas. Y ahora... ¿Lo veis? Le voy a poner la parte de arriba. Que es meterlo nada más. Que no tiene ninguna ciencia esto. Aquí... Y aquí. Mejor se lo voy a poner en la cámara para... Ahí. Ahí. Aquí. Y ahí. Ya lo he puesto. Y ahora vienen... Estas cositas. Estas cositas. Hay unos boquetitos. Y esto es... Para cerrar. Aquí. Ahí. Con la fuerza que yo tengo. Pero bueno, ya está. Después le diré a mi Mario que le dé un toque. Y él también tiene una fuerza ya. El pobre. Ahí. Mirad. Y trae... Estas cositas. No les pongo que lo veáis. Ahí. Que esto lo pone. Métete. Así. Que yo no sé si lo voy a poner en este lado o lo voy a poner en este. Os voy a poner uno para que lo veáis. Y aquí pues se cuelga algo. Vamos a ver. ¿Qué quieres que cuelgue? Esto mismo. ¿Se acuerda? Algo. Un paño. Lo que queráis. Y también viene este cubilete. Y también viene este cubilete. Anda. ¿Qué se pone ahí? Pues esto tenía yo muchísimas ganas de comprármelo. Esto es para debajo. Estoy tostía. Lo sé. Esto es para debajo del fregadero. ¿Veis? Esto tenía yo muchas ganas. Tenía ganas de dos, pero... No pudo ser porque a mí me caben dos, tres y creo que hasta cuatro. Porque mi... Esto hay que darle. Mi... 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 Pero con uno ya estoy contenta. Cuando lo ponga, os lo enseñaré. Y mis dos cacharritos estos... Para ponerlo en la ducha, también estoy muy contenta. Y esto para poner... Los palos de la casa. ¡Ah, no! ¡Ay, calla! Que no había que quitarle esto. Que yo le he quitado esto. Y no había que quitárselo. Así se queda sujeto. Bueno, se lo pongo atrás. Es que, ¿veis? Y yo, como soy tan cateta... ¡Po! ¡Ah! ¡Uy! Perdón, que es que he dicho una palabrota. Pondré un... ¡Mi! Pero es que me ha dolido. Yo le he quitado esto. Anda, que también. Bueno. Los neceses de las niñas. Y... Y... Mi cacharrito. Y las brochas que no... No. Vamos a ver si encuentro los enlaces. Os los pongo en la cajita de información. Recordad que también os voy a poner... Que tenéis aquí la caja para enseñarles. Lo que me mandó Ismín. Que lo puse en el vídeo de los regalos de Reyes. Os pondré el código descuento. Ya sabéis que lo podéis comprar en Amazon. Y esto... Me han mandado... Bueno, lo he dicho antes. Me han mandado el contorno de ojos. El serum de ojos. El contorno. La crema del cuello. Que ya llevo tiempo utilizando esos tres productos. Y ahora después me mandaron otra vez lo de los ojos. El serum y la crema. Y una crema facial. El serum y la crema os dije. Del ojo. Que se lo había dado a mis hijas. Pero la crema me la he puesto yo. Me la estoy poniendo yo. Y... Es interesante el producto. Los productos que me han mandado son bastante interesantes. Bueno, pues os dejo ya. Que yo creía que esto iba a ser cortísimo. Pero como me he enrollado. Explicando. Espero haberlo explicado bien. Espero. Cuando yo vea... Esté editando el vídeo. Veré lo que... Lo que he hablado. Si me he explicado. O si os he liado más de la cuenta. Pues ya está. Estas son las compras de... Temu. CTT. En la... En la agencia. Y este es el paquetito que me mandaron. Aquí venía todo. A mí no me gusta jugar con el pan de nadie. Pero si las cosas se hacen malamente. No veo por qué no hay que decirlas. Me cuesta trabajo, pero... Es que estamos acostumbrados aquí a no... A no ponernos a dequejar. A no quejarnos. Y estamos en nuestro derecho. Siempre con educación, ¿eh? Siempre con educación. Porque si no ya perdemos la razón. Bueno, pues ya os he enseñado las compritas. Que en sí, lo que es las compritas es muy corto. Pero el vídeo va a ser eterno. Que paséis, pues, fin de semana. Que paséis fin de semana. Cada cual como quiera. Que quiera salir, que salga. Y que se quiera quedar en su casa con su mantita. Que se quede en su casa con su mantita. Cada uno... Como crea conveniente pasarlo mejor. A mí me gusta mucho sofrar mi mantita. Pero bueno. Que nos vemos en el próximo vídeo. ¿Seguro? Venga. Muchos besos. Y muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí. Hasta el próximo vídeo. Chao. Chao.